¡Vamos! Breves del espectáculo La verdad detrás de la foto de Ángel Aguilar junto a Pablo Alborán así lo halagó Hola, les comento que la joven cantante Ángel Aguilar se ha convertido en una de las representantes de la música mexicana con más popularidad no solo dentro de México, sino también en el extranjero donde ha pisado escenarios importantes, dejando en alto el regional. La carrera de la joven se ha desarrollado como solista, aunque es común verla cantando al lado de su padre y hermano. La intérprete de fuera de servicio cuenta con una enorme cantidad de fans que están al pendiente de sus movimientos. Angela es muy activa en redes sociales y tan solo en Instagram acumula más de 8 millones de seguidores que no le pierden el paso. Para ellos, la representante de la dinastía Aguilar comparte sus mejores looks y posados ya que también se ha convertido en una referente de moda y tendencias por su buen gusto para vestir. Pero ahora, Angela Aguilar sorprendió a todos al publicar una foto con su colega español Pablo Alborán. Que viva la música, guarden esta foto, escribió la intérprete de la llorona, dejando gran duda en sus fans sobre la próxima sorpresa de la famosa. Y aunque Angela no dio detalles de su aparición junto al cantante, pero con la corta frase dio a entender que se viene una colaboración musical con el rubio muy pronto. Y a través de sus historias de Instagram dejó ver que asistió al concierto del español, ya que publicó un video en pleno show del artista y en él escribió, te admiro, te quiero, aplausos de pie para alguien que nos ha regalado tanto con su voz, pero aún más con su corazón. Por su parte, Pablo Alborán también compartió la misma fotografía y en la descripción anotó, por fin nos conocimos, Angela Aguilar, gracias por venir, tienes una familia maravillosa, loco por vernos de nuevo, viva la música y viva México. Con estos misteriosos mensajes, acompañados de un emoticón de corazón, los cantantes emocionaron a sus fans que no tardaron en especular sobre una canción en la que puedan disfrutar del talento mexicano y español que podría resultar en una buena fusión. Aparte de los mensajes de los fans, la famosa actriz Angelique Boyer señaló que es fan de estos artistas, ídolos, escribió la novia de Sebastián Rulli junto a varios emojis de corazón y manitas aplaudiendo. Y bien, ¿a ti te gustaría que Angela y Pablo Alborán hicieran un dúo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.